En pleno centro de Santa Cruz encuentras el mejor lugar para disfrutar de ricos desayunos, almuerzos, onces y cenas. Con un espacio cómodo y muy bien ambientado, Restaurante Lican Ray se convierte en la mejor alternativa. Claudio Cancino 66 en Santa Cruz. Restaurante Lican Ray te ofrece además servicios de banquetería, extras y parrilladas a toda hora. Gracias por ver el video.